¡Hola, hola, esqueletonianas! Espero que estéis maravillosas y preparadas para una nueva manícula. ¡Vamos allá! Comenzamos poniendo una base en nuestras uñas. Tanto la base como el soporte podemos encontrarlos en tiendas Beautic. Ponemos dos capas de Glacuadelic de China Glaze. Voy a usar este dibujo para estampar con el 343 de Kiko. ¡Suscríbete al canal! El Kairin es un fusión muy potente. ¡Me encanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora viene la parte más difícil, que es poner el top. Para que el rotulador no se emborrone, lo que tenemos que hacer es aquaplaning como los coches. Es decir, que la pintura del top resbale, pero sin que arrastre. Vamos ya. Y con esto ya estamos listas para la envidia. Quiero dedicar esta manicura a todas las chicas puen. Sabéis que espero vuestras fotos en Facebook. Y si os gusta, no olvidéis el dedito arriba. Que lo paséis bien. Adiós.